Dentro de Artepan nuestra idea es sacar productos para la panadería, para las industrias de heladería, pastelería. Entonces así nosotros sacamos margarinas, aceites, preparados grasos, alineados, sólidos y algunos productos especiales para la heladería. Por ejemplo, que le dan muy buen rendimiento a esos productos terminados de nuestros clientes. Entonces el comprador se fue con una idea de un producto excelente que no puede conseguir allá. Inclusive siendo propietario de Palma, ellos no tienen esas variedades de Palma que nosotros tenemos en Colombia. Nosotros estamos ahorita en búsqueda de nuevos clientes, poder crecer un poco y llegar a más mercados porque tenemos una infraestructura que nos lo puede brindar. Eso es lo que queremos empezar a hacer. Y creo que nos vamos todavía con una mucho mejor impresión de toda la capacidad productiva que hay aquí en Colombia. Es un país que se autoabastece mucho para sus temas de producción y para nosotros puede ser muy estratégico. Pues estamos muy cerca en relación a otros procesos, a otras cadenas logísticas que tenemos que demoran mucho más. Entonces es muy interesante. La verdad, plantas con mucha capacidad de producción aún que fácilmente pueden llegar a complementar volumen para nosotros. Tener las visitas presenciales nos damos cuenta de quiénes son los proveedores, qué capacidad tienen, sus capacidades instaladas, ver hasta qué volúmenes podríamos llegar con ellos. Entonces eso es lo más importante de poderlas tener presenciales y qué mejor cosa que en sus fábricas.